Hola soy Osnur. Hoy vamos a hacer panecitos rellenos. Vamos a generar dentro queso y con perejil. Bueno, para hacer la mesa, masa, necesitamos dos huevos, un vaso yogurt, un vaso aceite, una levadura y una cucharilla de sal y azúcar. Y para encima ponerla su sal, negro su sal. Y harina, por supuesto que harina. Yo siempre olvido harina, pero estas cosas sabéis que no podemos hacer sin harina. Para empezar vamos a meter dos huevos. Otro huevo podemos poner yema para encima. Encima del huevo vamos a poner la yogurt, todo un vaso de yogurt y aceite. Después mezclamos, ponemos encima un cucharad de azúcar, un cucharad de sal. Después de mezclarla vamos a poner un cucharad de azúcar, un cucharad de sal. Y otra vez mezclamos. Y ahora vamos a poner harina y levadura. Vamos a poner más harina. Hasta que cuando abrimos dentro, para no pegarla nuestra mano. Necesita estar duro. No tan duro. Bueno, no como blando como hacer la bizcocho. Pero necesita un poquito más blando que. Vamos a poner más harina y masa de pan. Podéis ver, cada vez que pongo más harina, como cambia. Nuestra masa no debería pegarla a nuestra mano. Esto significa que necesita más harina. Vamos a poner. Bueno, esta lista de masa. Para entender cómo está. Miráis, no está pegando. Necesitamos un tiempo después, cuando ponemos poco a poco de harina. Conociendo mesa. Conociendo mesa. Ya está. Miráis. Miráis, no está pegando. Podemos ponerla dentro. Ha cortado perejil. Vamos a meterla dentro de queso. Y mezclamos juntos. Ya mezclado. Bueno, ahora necesitamos. Un yema de huevo. Y mesa. Masa. Ya estamos. Última frase. Vamos a empezar. Cogemos un poquito. Masa. Hacemos bolita con nuestro mano. Así. ¿Ves? No pega. Ahora. Ahora, apertamos así. Y damos una forma con nuestra mano. Ayudada con nuestra mano. Un poquito. Bueno. Más o menos. Está bien. Y metemos perejil con queso. Media de esto. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y cerramos. Así. Cerramos así. Y ponemos. Hacemos una o un cuanto más. Metemos media. queso con perejil. Y cerramos. Y cerramos. Y ponemos aquí. Después de dar la forma. Vamos a. Hacemos. Antes de ponerlo en horno. Vamos a ponerla encima. Yema. Yema. Después. Un poquito. Un poquito. Susana. Está listo. Vamos a poner. Horno. Ya está listo. Bueno. Ya podemos comer. Vamos a comer. Bye. Bye.